Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just Step, 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 step 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just Step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Step, 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 step Su vida está mejor, ahora es sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just Step, 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 step 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just Step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Step, 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 step Cambia el paso 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 All she wanna do is just Step, 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 step Soltera Se queda Ahora se come El que ella quiera Soltera Se queda, se come, el que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, step, step 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Gracias.